Ya, ahora está grabando. Hola, buenas noches. Hola a todos. Buenas noches. Que muchos poetas, que son como de verdad. Como de romperas. Este... ¿En español? ¿En español? ¿En español? ¡Aquí te quiero! Este... Lo bueno de ver las generaciones nuevas es que, pues, los viejitos como nosotros, ¿verdad? No ellos, yo. Este... Pues, este... Queremos pasar la sabiduría hacia el frente, ¿verdad? Y que ustedes, pues, lo sigan. No dejes que todos los poemas sean sobre amor. Es muy bonito el amor y el romance. Pero deja que su voz sea la voz de los niños que vienen detrás de nosotros para abrir las fronteras, para que ellos sean libres de esta esclavitud civilizada. Ajo. Ok. Bueno, estoy con usted. ¿Ya? ¿Ya? No, 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 no. No creo. No, no. Este es hacía ni tipo. Yo normalmente canto en inglés, nada, pero ofender a nadie. En el sentido cultural. ¿Verdad? Ok. Ok. ¿Gracias. Gracias. 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 Gracias.